Oscar de los Jons ha llegado a esta fecha vamos a brindar todos todos por los 15 15 años que ha cumplido Estrella esta noche en compañía de sus padres, sus padrinos y sobre todo todos ustedes que son sus familiares y amigos a las 3 digamos salud 1, 2, 3 salud y muchos más años para todos ustedes en especial para Estrella si se escucha el aplauso fuerte, fuerte el aplauso por ahí que ha quedado el brindis esa noche por ahí están brindando todavía dice déjamela a cabo viene, viene algo más probemos a Zomadrillo también que la compañía de su padre es familiar por ahí invitamos a todos los familiares a todos amigos de Estrellita que pase y la acompañe esta noche en lo que es su vals familia esta última moñeca fuerte el aplauso para ellos fuerte el aplauso Amém Hay Dese Compré a vivir en mi vida en mi vida meter Nacer me abrieron las dos po cafe tanUR lo que yo schi se acerq a una su ex pen Ya se acabó queriendo de mí, a mí me preocupan, ahora que he volvido Hoy en cuanto a mi niña, el último jugador, no me he dado cuenta de lo que me ha crecido Hoy que me di el abrazo, te di despedida, no tiene que estar más alta y que se perfumó Como pasaron cosas, eran dos cuantos días, pero maravillosa, se hizo el roso el botón Hoy le compré a mi niña, el último juguete, no me he dado cuenta de lo que se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca, la última muñeca, y dice la enseñé Y se vale llorar, se vale llorar Hoy que me di el abrazo, te di despedida, no tiene que estar más alta y que se perfumó Como pasaron cosas, pero nos van dos días, para maravillosa, se hizo el roso el botón Hoy le compré a mi niña, el último juguete, no me he dado cuenta de lo que se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca, la última muñeca Y niña, la última muñeca, 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 Por ahí está, la estrella de su señor padre, esa noche donde le obsequia lo que es su última muñeca. Por ahí. Por ahí está, la estrella de su señor padre, esa noche donde le obsequia lo que es su última muñeca. Tus quince años, edad primorosa, vamos ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor, vamos que ya están tocando este barrio del amor. Quince años son muchos y es una sentencia, mas cien son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencie a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quien deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. Quince años son muchos si pienso en no verte, cien más son poquitos si pienso en vivir, para verte alegre, para protegerte, y colgarme el premio. Y colgarme el premio de tu sonreír, tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento. Y colgarme el premio de tu sonreír, tal como siempre soñé, tal como siempre soñé, tal como siempre soñé, tal como siempre soñé, tal como siempre soñé. Y colgarme el premio de tu sonreír, tal como siempre soñé, tal como siempre soñé, tal como siempre soñé. Por ahí vamos a iniciar el bailón de esta noche.